Después del lanzamiento del Nova Y91, que es el primer smartphone de Huawei en tener una batería de 7000 mAh, ahora Huawei comienza a vender otro smartphone con una batería igualmente grande. Me refiero al Nova Y71 para el mercado global, ya que tiene una batería de 6000 mAh de capacidad. El Nova Y71 tendrá su propia historia. El Nova Y71 viene con un exterior con efecto de estrella, que brilla bajo el contacto de la luz. Se encuentra en dos colores disponibles, negro y dorado. Su batería de 6000 mAh puede soportar 3 días y medio. También puede aumentar el respaldo de energía con el modo ultra ahorro. Por ejemplo, este smartphone puede soportar hasta 12 horas, con un nivel del 5%. Este smartphone admite 22.5 watts de carga y ofrece hasta 3 horas de reproducción de video dentro de los 10 minutos posteriores a la carga. El Nova Y71 luce un gran display de visualización completo de 6.75 pulgadas, con una resolución de pantalla cuerpo del 90.26% y una resolución HD Plus de 1600 x 720. Además, cuenta con un diseño de orificio perforado al centro de gota de agua para la cámara selfie de 8 megapíxeles con una apertura 2.0. Presenta un módulo de cámara principal en forma cilíndrica, colocado verticalmente en el lado superior derecho. Este sistema contiene un sensor de alta resolución de 48 megapíxeles con apertura 1.8, un sensor ultra gran angular de 120 grados de 5 megapíxeles con apertura 2.2 y el tercer sensor cuenta con un sistema de profundidad de 2 megapíxeles con apertura 2.4. El Nova Y71 tiene 8 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento interno, que podrán expandirse hasta 512 GB gracias a que tiene la expansión de tarjeta microSD. Este smartphone tiene uno de los nuevos procesadores que ya está fabricando nuevamente Huawei, es decir, el Kirin 710A. El Nova Y71 sale de fábrica con EMUI 12 listo para usarse. Las nuevas ofertas son un panel de control y un panel de notificaciones. También hay nuevos elementos en la interfaz de usuario. Mientras tanto, la huella digital lateral está a la derecha etiquetada con el botón de encendido. ¿Qué te parece el Nova Y71 y sus 6000 mAh como capacidad de carga? Y como te mencioné al inicio de este video, Huawei está vendiendo el Nova Y91, un smartphone que tiene una gran capacidad de batería de 7000 mAh. Esta batería te brinda 29 horas de reproducción de video local y todo esto sucede con una sola carga. Además, la batería puede recargarse con un cargador rápido de 22.5 watts. Para los que son más curiosos, esta batería no aumenta el ancho del smartphone y tampoco afecta la duración de la batería. Es una pieza personalizada de litio especialmente diseñada para el Nova Y91 y proporciona el mejor rendimiento. Una batería tan grande puede presentar problemas, pero el Nova Y91 promete mantener la experiencia segura y protegida. Además, esta batería es muy duradera, lo que significa que no tendrás que preocuparte por su salud durante mucho tiempo. Esta batería de 7000 mAh no es la única característica importante de este smartphone, ya que cuenta con un display de 6.95 pulgadas, tiene una frecuencia de actualización de 90 Hz en una resolución Full HD+. Este smartphone tiene dos cámaras traseras, incluida la principal de 50 megapíxeles de alta resolución y una apertura 1.8. El sistema de cámara también consta de una cámara de profundidad secundaria de 2 megapíxeles para las tomas de retrato. El Nova Y91 está totalmente equilibrado y sale al mercado con el MUI 13 listo para usar. He ocupado el Galaxy Z Flip 3 y en estos momentos estoy ocupando un motor RAS de Motorola. Estos smartphones plegables me han demostrado que es muy necesario que un smartphone plegable tenga un display en la tapa exterior que sea de gran tamaño para que la experiencia de usuario sea excelente. En este apartado, Huawei, al igual que Samsung, se equivocaron al poner display tan pequeños. En el caso de Huawei, ocupó dos display de forma circular, pero realmente no son tan eficientes para el uso en el día a día. Ahora viene el cambio importante por parte de Huawei, ya que extraoficialmente se sabe que tiene listo un nuevo smartphone plegable que va a presentar las siguientes características. En este momento se desconoce el nombre. Se puede tratar del Pocket S2 o un P60 Pocket, que sería la próxima edición de un smartphone plegable de Huawei. Este smartphone tendrá dos baterías. Esta sería la innovación por parte de Huawei, con una capacidad en una tapa de 1250 miliamperios y en la otra etapa tendría una capacidad de 3170 miliamperios, formando una capacidad combinada de 4520 miliamperios, con una carga rápida de 66 watts, o sea, una extraordinaria solución por parte de Huawei. Con respecto a la fecha de lanzamiento, se señala que este smartphone plegable sería lanzado en la misma presentación de la serie Mate 60. Actualmente, el Pocket de Huawei tiene una pantalla de 6.9 pulgadas, que se pliega verticalmente con 1.070 millones de colores y una ampla gama P3. Tiene un panel OLED con una frecuencia de actualización de 120 Hz y atenuación PWM de alta frecuencia de 1440 Hz y una frecuencia de muestreo táctil de 300 Hz. Así que ya veremos qué es lo que lanza Huawei en esta nueva generación de su P50 Pocket o P60 Pocket. ¿Tú ya has ocupado un smartphone plegable? ¿Qué te ha parecido la experiencia al tener un smartphone plegable? Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. Hasta pronto.